¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estoy súper feliz porque me llegó esta muñeca que se llama Crystal Bailey, Editora de la Escena. Tengo a todas sus amigas y aquí están todos y de remoja. Y aquí se dice todo lo que hace y habla. Y vamos a abrirla, chicos. Vamos a empezar por esto, que aquí hay un tachito que es difícil de hacer. Ahora tenemos esto. Ya hemos abierto la caja, miren. Y vamos a ponerlo todo en los ganchitos y lo vamos a mostrar. Esta es la ropa, tiene unos detalles de estrellitas y unas medias en la parte de abajo de los pantalones. Y tiene una que... Y aquí están los zapatos que las vamos a abrir ahora. Ok, le sacamos esto, que es un... El cosito este que está acá. Aquí estamos con todo. Tiene unos detalles de relojes. Y ahora vamos a mostrar a la muñeca poniéndola en este envase. ¡Miren! 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 ¡Ay, qué efecto que tiene atrás! Vamos a ponerla en el envase y vamos a ver cómo se ve. ¡Muah! ¡Adiós!